Música Música Que el amigo y hermano eres ya un rey sobre todo el rey Te amo más que cualquier persona sobre todo el rey Para mí vales más que el oro solo tú me satisfarás Siempre tú traes gusto a mi alma y conmigo andarás Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti Salmos 42.1 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Música Psalm 79.13 So we, thy people and sheep of thy pasture Will give thee thanks forever We will shew forth thy praise to all generations Música Música Primera de Reyes, capítulo 17 Entonces Elias Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acap, vive Jehovatios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él, palabra de Jehová, diciendo, apártete de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido, sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaca. Y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos dueños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija no enojo, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama, de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir tu hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y le vivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Elías, y el alma del niño volvió a él, y lo dio a su madre, y lo dio a su madre, y lo dio a su madre. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Más yo sé a quien me he creído y es poderoso para guardarme y en este día me pregare por mí. Y no sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer. Ni sé sin por la muerte de pasar, obligo a subirme con Él. Más yo sé a quien me he creído y es poderoso para guardarme y en este día me pregare por mí. 2 Corinthians 5.15 And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. El fue quebrado y osalado Su vida dio, su vida dio, su vida dio. ¿Cómo podía ser que Él murió? Mi Dios murió para salvarme a mí Cuán grande amor su vida dio por mí Enfegido y jurado Sangre y vento y mi alma salvó Por sus espinas su agradeza Y su dolor alivió Dios Su vida dio, su vida dio ¿Cómo podía ser que Él murió? Mi Dios murió para salvarme a mí Cuán grande amor su vida dio por mí Eres deseado y rechazado Me he golpeado con raud Soy amado y aceptado Y por Él los bendecido soy Su vida dio, su vida dio ¿Cómo podría ser que Él murió? Mi Dios murió para salvarme a mí Cuán grande amor su vida dio por mí Cuán grande amor su vida dio por mí Amén Corintios 15-20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, timidias de los que durmieron es hecho. Santiago capítulo 4 La amistad con el mundo ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? 22. Jodiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. 23. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. 24. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 25. Oh almas adulteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 26. Cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 27. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 28. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 29. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. 30. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. 31. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 32. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. 33. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. 34. Juzgando al hermano 35. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. 35. El que murmura del hermano, y juzga a su hermano, murmura de la ley, y juzga a la ley. 36. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. 37. Uno solo es el dador de la ley, que puedes salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? 38. No os gloríes del día de mañana. 39. Vamos ahora. 40. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. 41. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? 41. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo, y luego se desvanece. 42. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 42. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. 43. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le he es pecado. Amén. Amén. Vi a Cristo en ti, vi a Cristo en ti, escuché su voz cuando hablaste tú, vi a Cristo en ti. En tus ojos vi al Señor, pude ver su gran amor, fuiste el templo, porque vi a Cristo en ti. Amén. Cuando ante Dios la hora llegue de comparecer, donde nunca habrá ni una noche ser. Amén. Amén. de mi Padre sólo escuchar y a Cristo en ti y a Cristo en ti escuché su voz cuando hablas de tu y a Cristo en ti en tus ojos de al Señor pude ver su gran amor fuiste ejemplo porque vi a Cristo en ti fuiste ejemplo porque vi a Cristo en ti apocalipsis 1-8 yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso soy feliz porque soy de la familia de Dios del amor con su sangre mi salvador heredero con Cristo hijo soy por su amor soy feliz en la familia la familia de Dios salmo 119-165 mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo proverbios 12 el que ama la instrucción ama la sabiduría mas el que aborrece la reprensión es ignorante el bueno alcanzará favor de Jehová mas el condenará al hombre de malos pensamientos el hombre no se afirmará por medio de la impidad mas la raíz de los justos no será removida la mujer virtuosa es corona de su marido mas la mala como carcoma en sus huesos los pensamientos de los justos son rectitud mas los consejos de los impíos engaño las palabras de los impíos son las hechanzas para derramar sangre mas la boca de los rectos lo librará dios trastornará a los impíos y no serán más pero la casa de los justos permanecerá firme según su sabiduría es alabado el hombre mas el perverso de corazón será menospreciado mas vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan el justo cuida de la vida de su bestia mas el corazón de los impíos es cruel el que labra la tierra se saciará de pan mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento codicia el impío la red de los malvados mas la raíz de los justos dará fruto el impío es enredado en la perversión de sus labios mas el justo saldrá de la tribulación el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos el camino del necio es derecho de su opinión mas el que obedece el consejo es sabio el necio al punto da a conocer su ira mas el que no hace caso la injuria es prudente el que habla verdad declara justicia mas el testigo mentiroso engaño hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada mas la lengua de los sabios es medicina el labio veraz permanecerá para siempre mas la lengua mentirosa solo por un momento engaño hay en el corazón de los que piensan el mal pero alegría en el de los que piensan el bien ninguna adversidad acontecerá al justo mas los impíos serán colmados de males los labios mentirosos son abominación a jehová pero los que hacen verdad son su contentamiento el hombre cuerdo encubre su saber mas el corazón de los necios publica la necedad la mano de los diligentes se añoreará mala negligencia será tributaria la congoja en el corazón del hombre lo abate mas la buena palabra lo alegra el justo sirve de guía a su prójimo mas el camino de los impíos les hace errar el indolente ni aun asara lo que ha causado pero haber precioso del hombre es la diligencia en el camino de la justicia esta la vida y en sus caminos no hay muerte no hay muerte no hay muerte no hay muerte Música Hay un vacío en tu corazón No lo puedes llenar Ha buscado en todas partes Pero todo sale mal La riqueza no es la felicidad El placer pronto acabará Solo Cristo satisface Y tu alma Él puede saciar Dane una oportunidad Y deja que entre a tu corazón Un vacío Él llenará Él no fallará Solo Cristo satisface Solo Cristo da paz Solo Cristo da vida y felicidad Dale una oportunidad Música Dale una oportunidad Y deja que entre a tu corazón Un vacío Él llenará Él no fallará Solo Cristo satisface Solo Cristo da paz Solo Cristo da paz Solo Cristo da vida y felicidad Dale una oportunidad Dale una oportunidad Dale una oportunidad Dale una oportunidad Y deja que entre a tu corazón Música 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 ¡Dale una oportunidad! Nahum 1-7 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Libro Quinto de Moisés Deuteronomio Capítulo 30 Condiciones para la restauración y la bendición Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, Y te convirtieres a Jehová tu Dios, Y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, De allí te recogerá Jehová tu Dios, Y de allá te tomará, Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, Y será tuya, Y te hará bien, Y te multiplicará más que a tus padres, Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, Y el corazón de tu descendencia, Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, Y con toda tu alma, A fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios, Todas estas maldiciones sobre tus enemigos, Y sobre tus aborrecedores, Que te persiguieron. Y tú volverás, Y oirás la voz de Jehová, Y pondrás por obra todos sus mandamientos, Que yo te ordeno hoy, Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, En el fruto de tu vientre, En el fruto de tu bestia, Y en el fruto de tu tierra, Para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, Para bien, De la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieras a la voz de Jehová tu Dios, Para guardar sus mandamientos, Y sus estatutos escritos en este libro de la ley, Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, Con todo tu corazón, Y con toda tu alma. Porque este mandamiento, Que yo te ordeno hoy, No es demasiado difícil para ti, Ni está lejos, No está en el cielo, Para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo, Y nos lo traerá, Y nos lo hará oír, Para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, Para que digas, ¿Quién pasará por nosotros el mar, Para que nos lo traiga, Y nos lo haga oír, A fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti, Está la palabra, En tu boca, Y en tu corazón, Para que la cumplas, Mira, Yo he puesto delante de ti, Hoy, La vida, Y el bien, La muerte, Y el mal, Porque yo te mando hoy, Que ames a Jehová tu Dios, Que andes en sus caminos, Y guardes sus mandamientos, Sus estatutos, Y sus decretos, Para que vivas, Y seas multiplicado, Y Jehová tu Dios te bendiga, En la tierra a la cual, Entras para tomar posesión de ella, Mas si tu corazón se apartare, Y no oyeres, Y te dejareis extraviar, Y te inclinares a dioses ajenos, Y les sirvieres, Yo os protesto hoy, Que de cierto pereceréis, No prolongareis vuestros días, Sobre la tierra a donde vais, Pasando el Jordán, Para entrar en posesión de ella, A los cielos y a la tierra, Llamo por testigos hoy, Contra vosotros, Que os he puesto delante, La vida y la muerte, La bendición, Y la maldición, Escoge, pues, La vida, Para que vivas tú, Y tu descendencia, Amando a Jehová tu Dios, Atendiendo a su voz, Y siguiéndole a él, Porque él es vida para ti, Prolongación de tus días, A fin de que habites sobre la tierra, Que joró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Y Jacob, Que les había de dar, ¡Gracias! 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 capítulo 22 elifaz acusa a jo de gran maldad respondió elifaz de manita y dijo traerá el hombre provecho a dios al contrario para sí mismo es provechoso el hombre sabio tiene contentamiento el onipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad por cierto tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin porque sacaste es prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos no diste de beber agua alcanzado y detuviste el pan al hambriento pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido a las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre no está dios en la altura de los cielos mira lo encumbrado de las estrellas cuán elevadas están y dirás tú que sabe dios cómo juzgará a través de la oscuridad las nubes le rodearon y no ve y por el circuito del cielo se pasea quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos los cuales fueron cortados antes de tiempo cuyo fundamento fue como un río derramado decían adiós apártate de nosotros y que les había hecho el omnipotente les había colmado de bien en sus casas pero sea el consejo de ellos lejos de mí verán los justos y se gozarán y el inocente los escarnecerá diciendo fueron destruidos nuestros adversarios y el fuego consumió lo que de ellos quedó vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón si te volvieres a la unipotente serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofil el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a dios tu rostro orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz cuando fueran abatidos dirás tú enaltecimiento habrá y dios salvará al humilde de ojos él librará al inocente y por la limpieza de tus manos éste será librado en la cruz amén la tercera 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 Aunque se fue solo nuestro mando al Consolador, divino Espíritu creó y me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue ahí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Revelation 1.8 I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Exodus 9.9 La plaga en el ganado Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, Tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá zarpullido con úlceras en los hombres y las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo zarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del zarpullido, porque hubo zarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. La plaga de granizo Entonces Jehová dijo a Moisés, Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía tensó ver veces contra mi pueblo, para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y descajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón, y les dijo, He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Faraón que la lluvia Nada imposible, si confiando en Dios estás, nada imposible, su palabra es capaz, oye cómo te ama Dios a ti, no es tan difícil para mí, puedes esperar y descansar en Dios y nada más. Imposibles, posibles, si fácil, imposibles, oh Dios. Amén, vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestro inario número 246, 246, ¿quién me puede dar perdón? Amén, y gracias a su resurrección, solo de Jesús la sangre, amén, 246, les voy a dar oportunidad para que lleguen ahí, si alguien que no tiene un inario, comparte con ellos, por favor, los que ya saben la canción, canten fuerte, 246, vamos a cantar en la primera, ¿quién me puede dar perdón? Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal, que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, Damos santidad y paz, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal, que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre, cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, el cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal, que limpia todo mal, no hay otro manantial, Señor de Dios la sangre, precioso es el raudal, que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, Amén, que bueno es cantar de la sangre de Cristo, que nos limpia del pecado, ¿verdad? Apocalipsis 1.8 Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Los 10 mandamientos Lea Éxodo 20, del 3 al 17 Número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2. No terás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Número 6. No matarás. Número 7. No cometerás adulterio. Número 8. No hurtarás. Número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Número 10. No codiciarás. Número 10. Noalarás. Número 10. No sabés. Número 10. No��arás. ¡Gracias! 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 Proverbios 14 La mujer sabia edifica su casa, Malanesia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a jugar. Más el de caminos perversos lo menosprecia En la boca del necio está la vara de la soberbia Malos labios de los sabios los guardará Sin huelles el granero está vacío Más por la fuerza del buey hay abundancia de pan El testigo verdadero no mentirá Más el testigo falso hablará mentiras Busca el escarnecedor la sabiduría y no la haya Más el hombre entendido la sabiduría le es fácil Vete delante del hombre necio Porque en él no hallarás labios de ciencia La ciencia del prudente está en entender su camino Mala indiscreción de los necios es engaño Los necios se mofan del pecado Más entre los rectos hay buena voluntad El corazón conoce la amargura de su alma Y extraño no se entremeterá en su alegría La casa de los impíos será asolada Pero florecerá la tienda de los rectos Hay caminos que al hombre le parecen derecho Pero su fin es camino de muerte Aún en la risa tendrá dolor el corazón Y el término de la alegría es congoja De sus caminos será hastiado el necio de corazón Pero el hombre de bien estará contento del suyo El simple todo lo cree Más el avisado mira bien sus pasos El sabio teme y se aparta del mal Más el insensato se muestra insolente y confiado El que fácilmente se enoja hará locuras Y el hombre perverso será aborrecido Los simples heredarán necedad Malos prudentes se conorlarán de sabiduría Los malos se inclinarán delante de los buenos Y los impíos a las puertas del justo El pobre es odioso aún a su amigo Pero muchos son los que aman al rico Peca el que menosprecia a su prójimo Más el que tiene misericordia de los pobres Es bienaventurado No requieran los que piensan el mal Misericordia y verdad Alcanzarán los que piensan el bien En toda labor hay fruto Malas vanas palabras de los labios se empobrecen Las riquezas de los sabios con su corona Pero la insensatez de los necios Es infatuación El testigo verdadero libra las almas Más el engañoso hablará mentira En el temor de Jehová está la fuerte confianza Y esperanza tendrán sus hijos El temor de Jehová es manantial de vida Para apartarse de los lazos de la muerte En la multitud del pueblo está la gloria del rey Y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe El que tarda en airarse es grande de entendimiento Más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad El corazón apacible es vida de la carne Mala envidia es carcoma de los huesos El que oprime al pobre afrenta a su hacedor Más el que tiene misericordia del pobre lo honra Por su maldad será lanzado limpio Más el justo en su muerte tiene esperanza En el corazón del prudente reposa la sabiduría Pero no es conocido en medio de los necios La justicia engrandece a la nación Más el pecado es la afrenta de las naciones La benevolencia del rey es para con el servidor entendido Más su enojo contra el que lo avergüenza Más el pecado es la geh sûr de los neces Y la historia del celestial favor De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla Pues sé que es la verdad Y nada satisface, cual ella mi ansiedad, cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria, será la antigua historia, de Cristo y de su amor. La gloria de Corintios 5.15 Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La gloria de Corintios 5.15 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 Amén. 2 Corintios 5.15 Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5.15 Y por todos murió para que los que viven ya no vivan. 3 Corintios 6.15 Y por todos murió para que los que viven ya no vivan. 4 Y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. 5 Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. 6 Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. 7 Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braceros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. 8 Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coah para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. 9 Estas serán las cargas de los hijos de Coah en el tabernáculo de reunión, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, 10 El incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él del santuario y de sus utensilios. 10 Habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo, No haréis que perezca la tribu de las familias de Coah de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan y no mueran. 11 Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuándo cubran las cosas santas, porque morirán. 12 Además habló Jehová a Moisés diciendo, Toma también el número de los hijos de Jerzón, según las casas de sus padres, por sus familias. 13 De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. 14 Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, este será el oficio de las familias de Jerzón, para ministrar y para llevar. 15 Llevarán las cortinas del tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, 15 Llevarán las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar, alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. 16 Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Jerzón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. 17 Este es el servicio de las familias de los hijos de Jerzón, en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. 18 Contarás los hijos de Merari, por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. 19 Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, este será el deber de su cargo, para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, 19 Las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. 20 Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. 21 Moisés, pues, y Aarón, y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, y fueron los contados de ellos por sus familias 2.750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés, y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2.630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová, y los contados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias, según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias, fueron 3.200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8.580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos, y me brillará el sol en sus semis. Mi corazón en toda la canción, cuán grande esté, cuán grande esté, mi corazón en toda la canción, cuán grande esté, cuán grande esté. 1 Corinthians 15-20 But now is Christ risen from the dead and become the firstfruits of them that slept. El endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, Sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte, un granato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ator se precipitó en el mar, por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad, y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La hija de Jairo, y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. Fue pues, con él, y la seguía a una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años, padecía del flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de su sangre, se secó, y sintió en el cuerpo, que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo, y temblando, sabiendo lo que en ella, había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal, de la sinagoga, diciendo, Tu hija ha muerto, ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, No temas, crees solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban, y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Domingo en la noche, llegando a la casa, subió la escalera. El joven pastor, con rostro apagado, le dice a su esposa, Han pasado dos años, y nada cambió, esta gente lo escuchará. Estoy sin respuestas, y no sé qué hacer. Pero al leer en la vida, una vez más, la buena verdad, su corazón afirmó, y junto a su cama, de rodillas, solo, cuando mi mente no entienda, por qué, confiaré más. Yo oraré, confiaré, yo llamaré, y pediré, pediré, esa pobre, la noche seré, cuando vayan, los pasos ahora, yo oraré. Te rodea el temor, te sientes tan mal, contra la pared. Te tinta al dudar, te esperas en Dios, parece que no responderás. Todas te agobian, te nubian pensar, tendrá Dios cuidado de mí. Mi vida se torna y puedo caer. Pero al leer la Biblia una vez más, verás que hasta hoy no te dejarán. También tu vida te deshace. Las cosas que eras como Dios te transformarás. Tú orarás, confiarás, llamarás y pedirás. Te salve, amor, chistes tan mal, contra la pared. Te cuida, te cuida, te cuida, te cuida, te cuida, te cuida. Yo oraré. Salmos 23.3 Confortará mi alma. Me guiará por sendos de justicia, por amor de su nombre. Salmos 23.3 Afirma que los malos prosperan. Entonces respondió Job y dijo, Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no sea de angustiar mi espíritu? Miradme y espantados, y poner la mano sobre la boca. ¿Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro? ¿Y el temblor estremece mi carne? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen? ¿Y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, Y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. Ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, Y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y la citara saltan, Y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, Y en paz descienden al Seol. Dicen, pues, adiós, apártate de nosotros, Porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí que su bien no está en la mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¡Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada! Y viene sobre ellos su quebranto, Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, Y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozcan. Verán sus ojos su quebranto, Y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí, Siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría, Juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, Todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, Y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, Y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente, Yacerán ellos en el polvo, Y gusanos los cubrirán. He aquí, Yo conozco vuestros pensamientos, Y las imaginaciones que contra mí forjáis. ¿Por qué decís, ¿Qué hay de la casa del príncipe? ¿Y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, Y no habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿Quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, Y sobre su túmelo estarán velando. Los terrones del valle les serán dulces, Tras de él será llevado todo hombre, Y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues? ¿Me consoláis en vano? ¿Viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? ¿Viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Salmos 79, 13 Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado Te alabaremos para siempre De generación en generación Cantaremos tus alabanzas Aunque en esta vida no tengo riqueza Sé que allá en la gloria tengo una mansión Fue al alma perdida Entre las pobrezas de mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, vellogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, vellogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo voy caminando De nueva gloria Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, vellogar, vellogar Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar, vellogar, vellogar Más allá del sol Más allá del sol Hebreos 11.10 Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios Segunda de los Corintios Versos 4.5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús Job capítulo 3 Job maldice el día en que nació Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día Y exclamó Job y dijo Perezca el día en que yo nací Y la noche en que se dijo Varón es concebido Sea aquel día sombrío Y no cuide de él Dios desde arriba Ni claridad sobre él resplandezca Afénlo tinieblas y sombra de muerte Repose sobre él nublado Que lo haga horrible como día caliginoso Ocupe aquella noche la oscuridad No sea contada entre los días del año Ni venga en el número de los meses Oh, que fuera aquella noche solitaria Que no viniera canción alguna en ella Maldíganla los que maldicen el día Los que se aprestan para despertar al leviatán Oscurézcanse las estrellas de su alba Espere la luz y no venga Ni vea los párpados de la mañana Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba Ni escondió de mis ojos la miseria ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto Y reposaría, dormiría Y entonces tendría descanso Con los reyes y con los consejeros de la tierra Que reedifican para sí ruinas O con los príncipes que poseían el oro Que llenaban de plata sus casas ¿Por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz Allí los impíos dejan de perturbar Allí descansan los de agotadas fuerzas Allí también reposan los cautivos ¿Y se gozan cuando hayan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe ¿Por dónde ha de ir? ¿Y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan Viene mi suspiro Y mis gemidos corren como aguas Porque el temor que me espantaba Me ha venido Y me ha acontecido Lo que yo temía No he tenido paz No me aseguré Ni estuve reposado No obstante Me vino turbación Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Tú contienes con verdad La divina voluntad Tú me dices lo que soy ¿De quién vine y a quién voy? Tú reprendes mi duda Tú me exhortas sin cesar Es parroquia mi piel Va guiando por la fe A las fuentes del amor Del bendito salvador Eres infalible voz Del Espíritu de Dios Que en vigor a la alma da Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Por tu santa letra sé Que contigo reinaré Yo que tan indigna soy Por tu luz al cielo voy Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Salmo 119 Salmo 111 En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Salmo 121 Salmo 121 Salmo 121 Salmo 121 Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Salmo 121 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 desaparecidos los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactaciosamente. A los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierna, purificada siete veces. Tú Jehová los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Más allá del cielo tengo que ir para morar de aquel país. Solo por Cristo tengo la entrada, aquella morada de aquel país. En San Juan catorce y el verso seis, dice Jesús, soy la verdad. Soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Pedro dijo y lo afirmó, solo en Jesús, soy salvación. También San Pablo, al Cancelero, le habló de Cristo y su salvación. San Pablo, al Cancelero, le habló de Cristo y su salvación. Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salmos 25.4 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Gálatas 5.22 al 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el mundo nuestro hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de Dulce tendré tesoro, sí. Eterno resplandor, por siempre gozaré. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, las dulces que la miel. La graciica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, Quien derramó su sangre en la puerta cruz. Su perfecta paz allá, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel, la celica nación, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres contextos que la piel sea no es bueno, no es feo. Bendito Cristo, tú eres exemple. justificadas de Judá, y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde el Aquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del Lavador. Y salió el Eliakim, hijo de Ilcías, mayordomo, y Sevna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés, decida ahora Ezequías. El gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Y aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le enterrará por la mano y la atravesará. Tal es para un rey de Egipto para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, yo te daré dos mil caballos, si tú puedes, dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Entonces dijeron Eliakim, Zebna y Joa al-Rapsasés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo al-Rapsasés, ¿Acaso me envió mi señora a que dijese estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el-Rapsasés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salida a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano? ¿Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron, y no les respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces, Eliakim, hijo de Ilcias, mayordomo, y Zebna Escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabzazés. ¡Gracias!